RRA, y vamos de Oh, 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 oh Rrrrr, yeah Oh, salte de cuarenta Oh, yo, 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 yo Déjame entrar un gatito para ponerme en su pequeña pico Sabes que los voy a decir bien palito Este es el Rato de Cuba, paro el monetero Mira esto, falsete, hermano, somos locas, man Yo lo quiero, de corazón, ah Vengo a meterle en el background Tú no sabes que esto es de corazón Sácame la mano, oye, directamente para el fútbol, mira, esto es Amania Directamente desde Cuba, como siento rap para la gente que está en la niña Tú lo sabes que es de corazón, entra en el coro, que quiero adornar esta canción Dándeme dos días, chapaguitos, pa' que tú me lo consumas Aquí estamos rapeando, improvisando un grupo de raperos desde la Compania Yoruba Vale, tú lo sabes Para que tú veas que las mujeres podemos hacer rap, o sea, vamos y vamos allá Vamos bien duro, porque vea, yo no me dejo al miedo, no tengo miedo, porque yo me pongo Descomunal, pa' que tú vea ahora que te voy a improvisar Como yo me pongo el flow, me pongo súper duro, dale, ya la vamos, canta sin apuro, vamos No se me ocurre nada, pero si tú activarás, pa' que tú vea como yo te hago este rap Pa' que tú vea aquí, yo te doy un revés Luchando bomba y yoruba, caballero, ya la vamos, vamos, la vamos chando No me pongo el caballero, yo no me va Compania, 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 compania No me pongo el caballero, yo no me pongo el caballero, ya la vamos, la vamos Vamos, dale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Company, 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 company todo es en serio no 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 Mi amorito, mi amorito, tu sai, tu sai.